Consumimos política como entretenimiento. Y el hecho de consumir política como entretenimiento sin las bases, digamos, intelectuales o filosóficas necesarias de la teoría, y Elon Musk y Steve Jobs, o sea, muchas de estas figuras de los grandes capitalistas del mundo se pueden considerar como socialdemócratas y seguramente son muchos casos como estos, confundidos políticamente, inclusive en su propia autodefinición. Es como un porqué. Es de nuevo el efecto de la manera como nosotros consumimos política como entretenimiento. Y el hecho de consumir política como entretenimiento sin las bases, digamos, intelectuales o filosóficas necesarias de la teoría crea estas confusiones, ¿no? Es que qué bonito poder decir que eres de izquierda y que estás a favor de los derechos humanos, que a ver, derechos humanos es humanismo, es el proyecto moderno, es idealismo puro. O sea, qué bonito poder decir eso y que existe una manera de conciliarlo con tu trabajo, ¿no? Es igual que el CEO que hace trading del azúcar de India que está sustentado por la mano de oro esclava, pero hace yoga para sentirse bien. Entonces, siento que esto es como una balanza moral donde la gente es... Yo acá actúo de una manera brutal, capitalista, explotadora, en lo que tú quieras, pero me declaro como progre porque el discurso progre me ayuda como a balancear mi balanza moral, ¿no? Pero realmente, políticamente hablando, no hay mucho congruente. ¿Por qué crees que para los partidos en México ahora les está resultando cómodo, no sé, llamarse socialdemócrata? Porque el péndulo ideológico se está moviendo. El problema es que la democracia depende de la atracción y de la base votante, del voto duro. Entonces, pues obviamente los partidos políticos se tienen que alinear ideológicamente con aquello que sea parte del discurso público y del interés del pueblo. Y como se está moviendo la aguja y se está levantando una conciencia de decir, oye, pues es que llevamos, ¿cuántos? ¿50 años bajo el régimen neoliberal? Desde los 70, desde la época de Reagan y Thatcher y hemos visto que la calidad de vida no ha mejorado. Durante la pandemia, 137 millones de personas en el mundo regresaron a la pobreza extrema. De toda esta victoria cantada del crecimiento neoliberal que había levantado a 400 millones de personas de la pobreza, que lo cual la gran mayoría es en China y les encanta dejar fuera ese detalle de la ecuación y pintarse la bandera como, ah, logramos aumentar el salario mínimo diario de 2 dólares al día a 2.06. Entonces sacamos a millones de personas de la pobreza extrema gracias al neoliberalismo. Y ahora que estamos viendo que no solo no fue cierto, porque si ajustas todo eso y ves que estos indicadores son del Fondo Monetario Internacional y ves que las condiciones de vida de esta gente siguen siendo miserables, porque la línea de pobreza debería estar en 7 dólares, no en 2, y el índice Gini no es suficiente para hablar de movilidad social, y que se está sintiendo esto en la gente y la gente dice, pues a ver, yo sigo votando por los supuestos izquierda y derecha y mis condiciones materiales siguen horribles, y ahora como centenial no puedo ni siquiera aspirar a tener una casa propia porque se vuelven infinanciables. Entonces a ver, ¿qué discurso queda? O sea, ¿de qué sabor me vas a pintar el capitalismo este año para seguirme vendiendo la misma mentira de siempre?